Hoy vamos de timelapse. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Natural Portraits. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y con el vídeo de hoy vamos a empezar una serie de vídeos sobre timelapses. Vamos a empezar por lo más sencillo que es timelapses con luz continua en el que no vamos a tener variaciones importantes de luz. Hoy tenemos unas formaciones de nubes interesantes y vamos a tratar de plasmar en el timelapse el movimiento de las nubes que como veremos después pasado a cámara rápida es bastante interesante. Además vamos a intentar también hacer un timelapse de un paisaje en el que veremos cómo se mueven las nubes con el entorno y demás. Todo sin cambios de luz importantes. Vamos a empezar por los timelapses más sencillos que hay. La configuración de cámara que yo voy a utilizar ya la conocéis. Es la Canon EOS 700D y el teleobjetivo Vivitar serie 1 70-210 que ya visteis en el vídeo anterior de tres formas para fotografiar la luna. Esta configuración la voy a utilizar porque quiero sacar en el timelapse el movimiento de las nubes en detalle. Podríamos utilizar también un objetivo de 50 milímetros sin problemas o incluso un gran angular dependiendo de cómo queramos que quede nuestro timelapse. Como no vamos a tener variaciones significativas en la luz es importante que nuestra cámara la configuremos en el modo de prioridad de apertura. Esto significa que nosotros le vamos a marcar una apertura al diafragma de la cámara. En este caso yo voy a utilizar F8 y la cámara decidirá el tiempo de exposición necesario para cada fotografía. Dejaremos a la cámara que decida ella en un modo semiautomático. También es importante que dispongamos de un intervalómetro para poder configurar los disparos de la cámara. El tiempo de exposición de cada disparo, el tiempo entre un disparo y otro y poder configurar de esta manera nuestro timeline. Yo la cámara la tengo configurada en modo JPG porque como ya vimos en el vídeo de fotografía circunpolar, como vamos a tomar un número bastante alto de fotografías y no queremos que nuestra tarjeta de memoria se llene enseguida, el modo JPG nos va a venir perfectamente para este tipo de trabajos. Luego en la edición posterior vamos a poderlo trabajar sin ningún tipo de problemas, aunque sea un formato comprimido. Bien, pues ya tengo la cámara tirando fotos. Le he configurado un tiempo entre fotografía y fotografía de dos segundos porque estas nubes se mueven muy rápido y quiero conseguir plasmar todo el movimiento de las nubes. Además es importante también saber que cada 25 o 30 fotografías más o menos tendremos un segundo de vídeo en nuestro timelapse. Así que de esta manera podremos calcular la duración de nuestro vídeo y configurar en el intervalómetro el número de fotografías que tiene que disparar. Yo le he puesto que me haga 300 fotografías a un intervalo de dos segundos entre una y otra, lo que me dará aproximadamente un vídeo de unos 10 segundos, más o menos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues ya he sacado unas cuantas secuencias de fotografías de las nubes que creo que han quedado bastante bien y ahora miradme dónde estoy. Estoy en lo más alto del edificio, aquí a un arriesgo de pegarme un tortazo. Pero bueno, hay que aprovechar las posibilidades que te ofrece el sitio donde estás. Ahora mismo estoy intentando hacer un timelapse de mayor campo. En este caso estoy utilizando un objetivo de 50 milímetros para sacar un paisaje en el que se ve la montaña y se verán las nubes moviéndose a su alrededor. Ahora le he puesto un tiempo entre fotografía y fotografía de 6 segundos porque quiero que el movimiento que se aprecie de las nubes alrededor de la montaña sea más rápido. Contra más tiempo le demos entre fotografía y fotografía, más rápido será el movimiento que tengamos en el vídeo. Además, igual que en el caso anterior, entre fotografía y fotografía le he puesto 2 segundos entre cada toma porque el movimiento de las nubes es muy rápido. Cuando queremos hacer un timelapse de algún fenómeno que dure un tiempo bastante largo como pueda ser un amanecer, un atardecer, tendremos que poner tiempos entre fotografía y fotografía más largos. 6 segundos, 8 segundos, 10, 12 segundos, dependiendo del fenómeno que queramos hacer el timelapse y del tiempo que queramos que dure. En este caso yo he puesto 6 segundos entre toma y toma. Ya veremos a ver lo que sale. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro primer vídeo de la serie de vídeos de timelapses. Creo que no va a ser el vídeo más bonito que me va a quedar porque se ha ido estropeando el día por momentos pero creo que me va a servir para ilustrar lo que os quería decir. En próximos vídeos veremos cómo hacer timelapses de amanecer, de atardecer, incluso posiblemente algún timelapse nocturno. Pero de momento nos vamos a quedar con lo que hemos visto hoy, timelapses sin variaciones de luz y nada, en el próximo vídeo veremos cómo procesarlos y cómo montar los vídeos para obtener nuestros timelapses de nubes que hemos hecho hoy. Lo que os comento siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta. Si es la primera vez que me veis en YouTube, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.